hola bienvenidos a más un vídeo de forex pro en este vídeo nosotros vamos a hablar de la mejor tarjeta de bitcoin que usted debe de tener para usar en el día para hacer compras o entonces para hacer pagos en la internet y también para sacar el dinero en un cajero entonces como lo sabes en el pasado nosotros hablamos de varias soluciones de cartera bitcoin más tarjeta de débito de bitcoin entonces nosotros hablamos de satoshi tango chapo crack to pay espectro con uquid wirex y también un exchange y entonces si lo vives en los estados unidos también hablamos de beat pay y entonces hoy vamos a hablar de la mejor solución para tener una tarjeta de débito de bitcoin que usted lo debe de crear su cuenta para tener su propia tarjeta entonces antes de hablarmos de la mejor tarjeta que usted puede encontrar entonces usted debe de suscribir a nuestro canal de youtube en que lo puedes encontrar más vídeos de forex también de bitcoin ethereum litecoin y de otras cripto monedas también usted puede encontrar vídeos sobre estafas ponzi y también sobre iops entonces ahora vamos a pasar a nuestra análisis al sitio de espectro con entonces usted puede encontrar el link en la descripción para espectro con entonces como lo puede ver este es nuestra cuenta de espectro con entonces como puede haber en primer lugar es diferente de otras de la concurrencia de otros sitios comer como chapo entonces satoshi tango o crack to pay entonces aquí nosotros teníamos la cartera de bitcoin la cartera en euro la cartera también en dolar y también la cartera de oro o entonces de otra cripto moneda que es dash dash es una cripto moneda entonces aquí con lo puede haber también teníamos oro usted puede cambiar bitcoin por oro entonces de euro por oro de dólar por oro o entonces de dash por oro entonces hace aquí oro es como se lo fuese una criptomoneda o una moneda en que lo puedes cambiar entonces ahora pasan a la la próxima página entonces como puede haber también tiene el exchange o entonces el cambio en que usted puede cambiar bitcoins por dash o entonces por dinero o por oro como nosotros vimos hace pocos segundos atrás entonces hacia que en esta página de depósito usted puede depositar dinero para usar en su tarjeta o entonces después puedes comprar bitcoins con ese dinero entonces en las opciones de depósito tienes puedes depositar en bitcoins en dash puedes depositar en euros o entonces en otra moneda y también puedes depositar en otras criptomonedas o entonces usar un voucher entonces en este caso vamos a hablar de esta opción y también de esta opción entonces para la opción de depositar dinero entonces como puede haber teníamos lo típico que es usando tu tarjeta de crédito o de débito de mastercard o visa de tu banco también puedes hacer una transferencia bancaria o entonces esto no existe en muchos sitios como lo puedes ver puedes usar tu saldo de ntl de perfect money de payer o entonces de skrill para mandar a espectro con y entonces usar en tu tarjeta bitcoin o entonces para comprar bitcoins en el sitio de espectro con entonces ahora pasan para la otra opción de depósito que es depositar usando otra cripto moneda como lo vas a ver puedes depositar verico en dos con la verdad crédito melón ripple digibyte de jox macho como lo pod con facto esto con carla con voxels black con bitcoins también otras cripto monedas y entonces puedes cambiar una de esas cripto monedas por bitcoin o dash y entonces después puedes usar el dinero en tu tarjeta también entonces en el caso que usted quiere sacar el dinero puedes sacar el dinero usando bitcoins usando dash usando dinero usando un voucher o entonces usando skrill okpay perfect money payer o entonces sacando para tu cuenta bancaria entonces ahora teníamos la página de tarjetas entonces como puedes ver en nuestro caso nosotros teníamos una tarjeta virtual en eros y también una tarjeta de plástico en eros entonces hace aquí puedes encontrar más informaciones sobre cada tarjeta en este caso como lo puedes ver esta tarjeta nosotros no no hemos hecho la verificación por esa razón teníamos la ligación de verify y entonces como no nosotros no hicimos la verificación nosotros teníamos unos límites más bajos para esta tarjeta virtual pero para nuestra tarjeta de plástico nos nosotros no teníamos los límites más bajos teníamos los límites más altos que te vamos a mostrar más a la frente entonces también usted puede usar su aplicativo en su móvil android iphone o entonces sacando en la losa de windows windows store como lo puedes ver puedes tener tu propia propia cartera de bitcoins en tu móvil o entonces en tu ordenador entonces ahora pasando a la información de las tajas y también de los límites de lo de la tarjeta de bitcoin de espectro como lo puedes ver teníamos para la tarjeta física entonces hay disponible la versión en dólares en eros o entonces en libras entonces como lo puedes ver puedes pedir una de cada moneda y también de cada tipo entonces en total usted puede tener 6 tarjetas 3 físicas y 3 virtuales entonces para la tarjeta física en dólares custan 9 dólares para la tarjeta física en euros es 8 euros y para la tarjeta en libras son 6 libras para todas las tarjetas virtuales son 50 céntimos de dólar de euro o entonces de 3 libras como lo puedes ver la tarjetas virtuales son 50 céntimos como lo puedes ver la tarjeta virtual es instantánea solo toma unos segundos y entonces para la tarjeta física nosotros teníamos hace aquí entre 3 a 4 semanas pero dependiendo del país puede ser que recibas la tarjeta en menos días esto es sólo una estimativa para que no lo pienses que está muy atrasada y entonces esto es el tiempo que lo pienso que te va a alargar la tarjeta entonces también lo puedes encontrar otras comisiones hacia aquí entonces ahora en la tabela de los límites como lo puedes ver las tarjetas que no están verificadas tienen límites más bajos entonces caso usted tiene una tarjeta que no está verificada el máximo que puedes introducir en tu tarjeta para el gesto de la vida de la tarjeta son mil dólares mil euros o entonces 800 libras entonces desde el momento que haces la verificación entonces como lo puedes ver no hay más límites entonces como lo puedes ver es todo para espectro con como lo puedes ver es una de las mejores soluciones de cartera bitcoin y también de tarjeta bitcoin que usted puede usar entonces antes de nosotros terminarmos el vídeo no te olvides de suscribir a nuestro canal de youtube y también de dejar tu gusto en nuestro vídeo entonces vamos a ver el vídeo